Estamos acá en transformación en un nuevo video para ganar esta vez de que juego el tigre y ahora esta vez yo los voy a matar porque ellos me intenten... Mi nombre es panda y soy un panda, soy un nuevo panda. Bueno, ok. Cuando comenzó el concurso con algo poco convencional. No sabemos si la gente es más lindo hoy en día. Y yo me voy a ganar de ellos. Me voy a vengar y de luego van a ver con mi poder yo lo sufriré. Van a sentir lo que... Abajo de mi ola chica. No sé si se escuchan. Lo hizo. Se ganó a la audiencia. ¿Cómo cambiará para nuestro Superman este renovador? Pues dos de aquí. ¡Chau, chau!